¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 23. Y nada chavales, hoy vamos a jugar la final de Copa y un partido decisivo de Liga que si ganamos me parece... Bueno, no quedamos campeones, pero quedaríamos a un punto de ser campeones. Entonces nada, vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Ya final de temporada, hoy van a ser solo dos partidos, la siguiente vídeo van a ser dos partidos y os explicaré por qué en el siguiente vídeo. Así que nada gente, sin más, vamos al lío y a ver qué conseguimos hoy. Hoy se celebra la final de la FA Cup, el torneo más multitudinario de Inglaterra, el que atrae a más afición y el que más equipos disputan. Solo nos queda disfrutar del gran partido que está a punto de comenzar en Wembley. ¡Vamos allá! A ver qué tal se nos da, que la pasada jornada pues hubo lío, gente. La cagamos muchísimo, teníamos que haber ganado un partido al menos y perdimos dos partidos de Liga. Pero bueno, esto es Copa. Y hasta aquí me he venido con mi estimado Paco González para narrarle uno de esos partidos que son más que fútbol. Esto es cultura, es tradición, es identidad, vamos. Que esto es una pasada, González. Pónganse cómodos, prepárense un té y canten conmigo, Dios salva a la reina, porque en nada va a empezar la final de la M&F FA Cup. ¡Hoy tenemos al United, que intentará vencer a Aston Villa! Desde luego hay que reconocer que los británicos son únicos para darles a estos partidos toda la liturgia, pompa y circunstancia que merecen. No sé cómo será esta final de la FA Cup en cuanto a fútbol, pero el ambiente es insuperable. ¡Madre mía, qué ganitas después de la final, eh! Con Villa, Rashford, Malasia, Sandro Martínez, muchos, eh, muchos. Ah, en las finales de Copa suelo dejar el inicio y tal, porque está guapo, bueno, Copa, lo que sea. Decidido por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres del mediocampo actuarán como media punta. ¡Vamos! Que apuestan por lo ofensivo, ofensivo. Bien, 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 bien. Se viene la final, gente. Se viene la final. Tenemos varios en el banquillo de los titulares habituales. Pues me están así un poco cansados, pero bueno, tenemos a Runei de suplente ahí, listo para salir en cuanto... cuanto haga falta. Ya vamos. Hoy justo salió, bueno, ayer, lo del dopaje del Papu Gómez. Así que, ¿qué opinión tenéis vosotros sobre eso después de varios días? Hostia, qué cagada, tío, era... Era devolverla. Joder. A ver, buen día. Espero que hoy tengas un mal día, la verdad. Vale, vale, bien. Coño, ese me haría el entrenador, ¿eh? El balón vuelo hacia el área. Consiguen rechazar el córner. Dios, tío, ahí donde pega el sol, que más se ven ellos. Vamos, DGA. Bien, bien, el equipo está potente, ¿eh? Vía, por no correr, no llego de primeras. Llega a correr de primeras. Tenía que haber pegado, ya estaba. Si nos hubiéramos pegado, hubiéramos creado más oportunidad, yo creo. De momento no nos sale ni una, ¿eh? Camara. Qué buen trato de pelota, cómo la cuidan. Coño, qué suerte tienen, tío. Qué suerte, mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? La llevo. Le rebota en la pierna de la que cae y la coge ahí, perfecta. No me jodas. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Ah, qué malhabía. Mal remate. Me gusta, se miró. Vámonos. Llegó el empate. Llegó el empate. Llegó el empate. Solo que me encanta de la FHK. Ha sido un largo viaje para la Wembley y aquí están demostrando un gran espíritu de lucha. Pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Golazo. Golazo de Anthony Martial. Golazo. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Rasford. Qué bien buscó el hueco. Se queda en nada. Por el juego, ¿no? Por el juego. Yo creo que era fuera juego el de antes, ¿eh? Esa sensación me dio. Hostia, pensé que seguía el Dalot, tío. Me troleo, que flipas. Me troleo, que flipas del Rasford. Vamos, Van der Bar. Tiene opciones de pase. Vamos, Van der Bar. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. La pelota cambia de equipo. Igual si me hubiera sobrado un toque, pero nada, estaba como muy lejos todavía, ¿no? Minns. Camara. Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo del juego. Vamos, Viguita. Un minutito más, Manolo. Con eso no da tiempo a casi nada. Si la lluvia se adelanta. Impacta en el contrario. ¡Uh! ¡Golazo! 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 ¡Vamos ahí la remontada! Se ponen por delante en esta final de la FAK. Llegó la remontada, gente. ¡Golazo! Es un clamor que es celebración y no es para menos. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué bien se ve en la repetición! ¡Uh! ¡Qué golín! ¡Dios! ¡Según le viene y perforo la portería rival! ¡Un golazo en toda regla! ¡Dios! ¡Dios! Así da gusto. Además al descanso justo. Porque va a pitar ya al final. Y vale, chale. Vamos a por la segunda parte. Los hombres del United, la segunda mitad a punto de comenzar. El Manchester pone el balón en juego. Bueno, va. Me encanta como el United combina. Bien visto, pero ese balón no encuentra el hueco. Buena vía. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Se nos fue alto. ¡Qué penita! ¡Qué penita! ¡Buenísimo, coño! ¡Buenísimo, coño! ¡Vamos ahí! ¡Bogadísima del United! ¡El United a Belardo, gente! ¡Bogadísima del United! ¡Veremos si mantienen la renta! ¡Bogadísima del United! ¡Bogadísima del United! ¡Bogadísima del United! ¡Qué toquecito, eh! ¡Desde ahí, poco margen de error! ¡Y la verdad es que estuvo muy fino! ¡Qué toquecito, chavales! ¡Bogadísima del United! 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 ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡Marchiado! ¡Vamos allá! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Ay, Casemiro! Porque lo paró el árbitro Si no llegaba Casemiro, ¿eh? ¡Sergi Roberto! ¡Sergi Roberto! ¡Buena presión arriba! ¡Ya solo quedan 20 minutos para el final! Nada Vale, quitamos a Martian Metemos a Rooney Van der Barth fuera Vamos a meter a Eriksen Casemiro Sí, Casemiro Fuera Tenemos a Hansen Nos quedan dos cambios Pues este Me parece que va a ser Por Bernet Y Álvarez por el otro Vale, a ver si sacamos este córner Saca el córner Y balón al área Cuidado que quiso Ahí va Eriksen ¿Eh? Este contraataque no tiene mala pinta Vaya mierda Pase de Eriksen Bro Apropiándose de la bola ¡Uh! ¡Qué parada! De Gea salva el gol ¡Qué parada acaba de hacer de Gea! Pensé que llegaba de Gea Dios, qué cantada de Gea Tío Estás ahí de Gea, Tronco Sacan de centro con 3-2 en el marcador Ojito que puede tener la última para empatar No, no, que no Que el equipo rival la recupera Jansen Calpea Christian Eriksen ¡Ah! ¡Qué mala! Los Diablos Rojos le están poniendo mucho picante al partido Van por delante pero aún no tienen la victoria garantizada Lo que hoy les va a dar el triunfo es su poderío ofensivo Es cierto que han encajado dos Pero el fútbol va a meter más goles que el rival Y eso es lo que han hecho Vale, vale ¡Rasford! Me encanta como el United combina ¡Ah! ¡Qué mierda! Pero no lo dijo ¡Ese es Mola! Aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento Este ataque va por el buen camino No sé yo si lo van a conseguir ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Campeones, gente! Somos los mejores Vamos a ir Nos quedan dos títulos por jugar, ¿eh? De momento Ya tenemos ganado Ya tenemos ganado todos los demás que jugamos Que creo que son tres, puede ser No lo sé Por el momento lo tenemos ganado todo Así que de lujo Las dos copas se vienen para Ultra Las dos copitas Y ahora la liga y final de la Europa League Hay que conseguirlo todo Hay que conseguirlo todo ¡Qué ganísimas, tío! ¡Qué ganísimas de ganarlo todo, eh! Y no es para menos, Manolo Lo que han hecho hoy es poner la guinda a un torneo de escándalo ¡Se lo merecen, que disfruten! Desde luego que sí Se lo han ganado ¡Vamos, equipo! FA Cup, tío La que llegue antes de las cinco de la mañana Tiene multa Ahí está ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Otro titulito, gente Podemos levantar cuatro títulos mínimo esta temporada, ¿eh? Si no es el quinto Y estamos luchando por todos Vamos ahí con la FA Cup Vamos, equipo Wembley Stadium ¡Qué bueno, coño! ¡Qué bueno! ¡Qué ganas! ¡Qué equipazo hemos hecho, en realidad, eh, gente! ¡Qué equipazo hemos hecho! Para la siguiente temporada hay que hacerlo mejor aún A ver qué fichamos para la siguiente temporada A ver qué fichamos A chavales Creo que el Borussia Dortmund B Porque Borussia Dortmund 2 trae Nos quiere fichar a este O sea, pedir la cesión Pero si no es nada Bien, chavales Hay que ganar, sí o sí, ¿eh? No nos vale nada menos Si ganamos Después del siguiente partido Solo con un empate Somos campeones Enfrentará al Manchester United Es un placer estar aquí En la cabina de EA Sports Vamos a ver qué da de sí Este partidazo El cuero queda suelto Tras la entrada Solo contra el Ponte ¡Uy, Rooney! ¿Cómo me fallas eso? El gol sale desviado Incompresiblemente ¡Qué pena! ¡Qué penita pena, ¿eh? Vamos, Sancho ¡Vamos! ¡Buenísima, coño! ¡Qué bien! ¡Qué bien Casemiro, ¿eh? Es que se les ha desbaratado el plan ¡Qué bien Casemiro! Niños y niñas Si queréis aprender Cómo no hay que despejar nunca Mirad bien esta repetición Si no ves línea de pase Para sacarla jugándola Buenísima, Bruno Fernández, ¿eh? ¡Buenísima, tío! Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Yo, Moutinho Adama Traoré Vale, bien, bien, bien Tengo que despejar de aquí también Pon el balón dentro de la área Vamos a subir El cuero queda suelto Segunda oportunidad Vale, calma, calma Vale Bruno Fernández Parece que el interés del partido Lo acapara Moutinho Y es que ha confirmado Lo que era un secreto a voces Esta será su última temporada En la élite Buena, Hakimi No solo para los seguidores De su equipo Sino para las aficiones De todos los equipos Cuando se va un jugador Tan grande Al que has visto Moutinho, tío Me jarte yo de fichar a Moutinho Para todos los equipos Que tenía Bien cortada la contra La falta Que podría acarrear sanción Van der Bar Vamos, Hakimi Con la pelota El gol es suyo Buah, ¿dónde la echó? Que ocasión fallada Que tío El momento ideal Para aumentar su ventaja Pero nada Les tocará Seguir peleando Para ganar La van chufar Tómala Tómala Vamos bien En este partido Es falta Es falta, gente Fijaros Ah, no se ve Pero creo que es falta Vale, de primeras Pensé que iba a ser falta Pero bueno Mejor para mí Ahí está Rav Puede marcar Buah Tío, como la agarró Buena No me salió bien El regate Balón dividido Y en tierra Ahí está Buenísima Buenísima Amigos, digo que creo que hubiéramos ganado O sea, que vamos a ganar bien Aunque no nos hubieran regalado el gol ese De... Vaya, lo que fue falta Porque estamos jugando bastante bien De momento Vaya, si no cambia la cosa Estamos... O sea, veo que estamos jugando muy, muy bien Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte Pero yo veo esto prácticamente ya terminado Vale, a ver Rubén Neves Vale Toca y toca al United Y el rival solo puede correr detrás de la pelota Han sabido concretar las ocasiones que se les han presentado Gracias a ello para adelantarse en el marcador Y no me sorprendería que también Sacase en jugo de esta ocasión ¡Cómala! Mirad cómo estamos hoy, eh ¡Vaya pedazo de gol! A este tío le persigue una jauría de nobol Y te marca igual ¡Qué escándalo! Seguro Estaba totalmente rodeado y marcado Y sin muchos problemas ¡Qué bueno es Rooney, coño! Se están hartando de sacar de centro Se renuda el... ¡Qué bueno es Waincito Rooney! ¡Wain Rooney! ¡Sigue avanzando vaya a jugar individual Que te está marcando el colega! ¡Qué cabrón! Cabrón, qué bien Ahí está la repetición Mira Manolo, qué bien se coloca para el disparo Desde ahí... ¡Qué bien! ¿Ese es Diego Costa? La verdad es que estuvo muy fino El delantero que tiene es Diego Costa Me lo parece a mí ¡Vamos a tener dos minutitos más! Tiempo suficiente para ver algún golito ¡Gracias Antonio! ¡La tienen ahí ya! ¡Uh! ¡Joder! Lleva unas paradas este Vale, vamos con el siguiente Cabrón, cómo corre la dama Traoré ¡El colegiado deja que siga el juego! ¡No te entretenga! Vale, bien ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! ¡Y siguen contraatacando! Bueno, medio tiempo va a darse la Rooney ¡Ay, se arranca en ataque! ¡Jalo Sancho! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Sancho! ¡Sou! ¡Centran buscando a Raúl! ¡Biense va! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Y providencialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un duro para... Vale, vale ¡Que se metan en la cueva y no salgan! ¡Uy, qué pena! ¡Muy allá, tío! ¡Va en entrada y manda la pelota fuera! ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! Pensé que nos iba a sacar tarjeta, ¿eh? Porque hizo una entrada fuerte ahí, la verdad Innecesaria totalmente, encima ¡Vaya, calma! ¡A Raúl con la pelota! ¡Ahí está, Raúl! ¡Ojito que puede ser! ¡Uy! ¡Vamos ahí! ¡El hat-trick! ¡Uno, dos y tres! ¡Se lleva la pelotita para casa! ¡El hat-trick, gente! ¡Movió la en marcha y volvemos a ver este gol! ¡Fat-trick! ¡El pase es una delicia, la verdad! ¡Y no podía fallar desde esa posición! ¡Para adentro! ¡Ese es el hat-trick! ¡Y cambiamos a Xiao por Dalot A Casemiro por Fred Rasport por Anthony ¿Quién más? ¡Hostia, Fred no! ¡Va a jugar este! ¡Va, es Sancho! Por Martial Y en medio campo va a jugar Fred por Van der Waal Y seguimos ¡Va a tomar el centro y el resultado es de 5-1! ¡Ha visto la falta, pero deja continuar la jugada! ¡Va, Dominay este! ¡Llegó y jugó partidos, eh! ¡Ojito que corta en el pase y puede en contra golpear! ¡Ojito que en ese pase ha arqueado! ¡Ha faltado un pelo para que le damos un gol! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Antoni! ¡Posesión de bola para el equipo rival! ¡Zoni, Antoni, Martial! ¡Vamos al minuto! ¡70 de partido! ¡Puede darle a un compañero! ¡Bruno Fernández! ¡Fernández puede hacer gol! ¡Oh, no! ¡Escantada! ¡No lo va a dar, eh! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Porque era buena de Bruno Fernández, eh! ¡Era muy buena, tío! ¡Era muy buena, tío! ¡A ver, esto es mala suerte, ese gol en propia, eh! ¡Porque rebotan el palo, te pega en la cabeza y entra! ¡Buah, qué pase era para Runy! ¡Bruno Fernández! ¡O mejor va para este! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tro golito de Anthony! ¡Grande equipo! ¡Muy grande, la verdad! ¡Desde la sala de control, pasa un pasecito! ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! ¡Y toquecito a un lado! ¡Há tenido que deshacerse de la presión de Iván! ¡Toquecito a un lado! ¡Perfecto el toque además, eh! ¡Dios, que pase! ¡Moutinho, tío! ¡Como sea tan bueno como era! ¡Era buenísimo el Moutinho, eh! ¡Buenísimo ese pajarón, eh! ¡Hostia, que pase! ¡Buah! ¡Llegó Anthony! ¡Llegó Anthony, gente! ¡Pero qué parada hizo, eh! ¡Uf! ¡Qué paradón hizo! ¡Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuya! ¡La diferencia entre los dos equipos es Abismar! ¡Protege el balón con el cuerpo y busca apoyos! ¡Mateus Cuña! ¡Mateus Cuña! ¡Leyó bien el desmarque! ¡Se la quite! ¡Puede ser gol! ¡Intercepta al centro! ¡Pero esto no ha acabado! ¡Último minuto de juego! ¡Uah, qué pena! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Mateus Cuña! ¡Se acabó el partido, gente! ¡Se lleva tres puntos para la muchaca! ¡Vámonos! Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Hemos conseguido dos victorias importantísimas Una nos ha dado la FA Cup La otra nos da casi la liga, ¿vale? Queda conseguir un puntito en el último partido Pero bueno, intentaremos conseguir la victoria Ya lo sabéis, vamos a ir a ganar como siempre Y nada, chavales Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si hayan like, comentáis, compartid os suscribís Se agradece un montón Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!